Y estamos celebrando el Día Internacional del Yoga, proclamado por la Asamblea de Naciones Unidas. Y tenemos aquí, contamos en nuestros estudios con la presencia de una profesora formadora de yoga, se trata de Sandra Picardo. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Muchas gracias Paula por la invitación. La verdad que sí, celebrando es un día especial, es un día de reconocimiento a esta gran transdisciplina, a esta gran pasión también que es el yoga para muchas personas. Así que bueno, feliz. Y contarles un poquito de qué se trata, de esto que significa que sea desde las Naciones Unidas. Lo llamativo, lo interesante fue que a partir del 21 de junio de 2014, el primer ministro de la India pone esto a consideración en la ONU y 177 países del mundo dijeron que sí. Eso marcó un hito histórico, que haya habido tanta repercusión. En declaraciones él decía que esto marca el inicio de una nueva era y plasma una necesidad que el hombre viene trayendo históricamente, que es la búsqueda de paz, la búsqueda de armonía, de comunión con el entorno, con uno mismo, con el otro. Sí, creo que lo que marca es la universalidad que tiene el yoga. Creo que ya definitivamente hoy se puede hablar de que es el patrimonio de la humanidad, que verdaderamente tiene que ver con esto de que nos compete a todos, de que nos toca a todos y ya no desde un lugar religioso como fue en mucho de la historia del yoga, porque hay que comprender que tenía más que ver con esto de que es una filosofía que es tan abarcativa que muchas religiones posteriormente toman de esta filosofía ancestral lineamientos, bases para armar religiones, pero de ninguna manera el yoga es una religión. Entonces hoy creo que con este auge lo que estamos apuntando es a esto, a la universalidad que realmente tiene la disciplina. Vos dijiste algo importante, ¿no? Es una disciplina que está teniendo auge, que está instalada en el mundo, es una filosofía de vida. Muchísima gente está eligiendo este camino, no solamente la práctica de yoga, la práctica de asanas, de respiración, de meditación, sino también erigirlo como modo de vida, ¿no? Y esto en Occidente se está instalando mucho. ¿Por qué ocurrió? Creo que la mente occidental ha hecho un vuelco donde puede hoy no solo disfrutar de los beneficios que tiene el avance de la mente racional, que nos ha llevado a tantísimos avances, valga la redundancia, a nivel de la humanidad, sino también a una cosmovisión, a ver al ser como central en su propia vivencia, es decir, poner el énfasis en la existencia, no en el existencialismo, sino en la existencia, en la vivencia, poner el foco en el sí mismo. Y ahí es donde esta filosofía cubre todas las expectativas, cubre todas las necesidades, ¿no? Hablamos de Occidente, pero es importante hacer hincapié que toda esta movida surge en la India. Y hay un punto clave en la India que se llama Rishikesh. Los vamos a invitar a ustedes, te invito a vos, Sandra, también a que veamos un fragmentito de un material en video que nos sitúa en ese espacio. Cada año en febrero, miles de personas de todo el mundo viajan al Himalaya, a uno de los lugares más sagrados de la India, Rishikesh. Allí practican, conocen y comparten el yoga. Durante una semana, el Festival Internacional del Yoga atrae a yoguis de alrededor de 50 países para participar en talleres, meditación, clases, iniciaciones y conversaciones con auténticos maestros. Hoy en día, es la convención de profesores de yoga más grande de todo el mundo. Cuando vine a la India, entendí lo que es el yoga. Como unión, fue entonces cuando mi yoga pasó de ser solo el cuerpo a ser el cuerpo, la mente, los pensamientos, las emociones y el espíritu. En la India comencé a entender el verdadero yoga, esa unión entre nosotros y lo divino. En Rishikesh, el Ashram Parmat Niketan es el que recibe a mayor flujo de turistas, de personas interesadas en el yoga, en la práctica de esta ciencia, de esta filosofía de vida y mayormente del mundo occidental, Sandra. Y la verdad que uno se sorprende del auge que está teniendo en la actualidad el yoga en los diferentes escenarios de Latinoamérica, del continente americano completo, de Europa. Sí, mi maestro me explicaba que ya no existe la mente occidental y la mente oriental, que cada vez más es una fusión y eso es debido a esta gran repercusión que está teniendo, a esta globalización. Entonces, bienvenido a estos avances de poder unificarnos, de poder trasladarnos y poder vivenciar el yoga en cualquier parte del mundo. Esto de que se hayan fusionado estas dos mentes es que realmente una se complementa con la otra. Nosotros nos sorprendemos porque a veces en el idioma sánscrito, que es el idioma más antiguo que registra nuestra civilización, hay algunas concepciones que no tienen traducción y que la mente occidental le ha querido poner una palabra que sea global, que sea unificadora y ese es el gran aporte de la mente occidental a la mente oriental. Poder describir. Por ejemplo, hay maestros maravillosos como Paramahamsa Yogananda, que me parece hoy un día especial para nombrarlo, este gran maestro espiritual, que tuvo la gran misión de traer en los años 30, un poquito antes, el yoga a Estados Unidos y a partir de ahí a todo lo que ya fue América, no solamente esa mente occidental pensada en Europa, sino también a extenderlo a América. Y él fue el encargado también de ayudarnos a comprender estas traducciones. Por ejemplo, la palabra meditación, nosotros en nuestro castellano la tenemos como un verbo, yo medito, tú meditas, sin embargo, diana, que es en sánscrito la palabra, no es un verbo, es un estado de conciencia, es algo que aparece, que es el resultado de una serie de circunstancias, es como preparar la tierra, abonarla, darle buena vida, que tenga todos los nutrientes, regarla, ponerla al sol, entonces todo lo que sembremos en esa tierra va a ser meditación. Muy valioso esto que decís, Sandra, y lo que mencionaste de Yogananda Paramahansa también da el puntapié para que destaquemos que hubo muchos maestros que vinieron de Oriente a Occidente y que sentaron precedentes, sentaron las bases para que surgieran diferentes escuelas. Indra Devis fue una de ellas también, fue la primer mujer que practicó yoga y hoy en día, bueno, le tenemos que agradecer, fue una impulsora, tenía que ser de carácter fuerte, decidida, valiente para lograrlo en un mundo que estaba solamente acotado a los varones. Vos representás una escuela, acá en Río Cuarto hay muchas escuelas, bueno, ¿cómo trabajás aquí, en la ciudad, en la región? Bien, nosotros pertenecemos a la Escuela de Yoga Prashant School, esta escuela tiene sede principal en Buenos Aires, en Bahía Blanca, de la mano de mi maestra Viviana Laurna Garay, ella es la presidenta de la escuela y la presidenta también de la unión de profesores de yoga y practicante. En este momento la escuela tiene mucho auge, mucho desprendimiento y en mi caso soy la encargada en todo lo que es Córdoba y San Luis. También tiene sede en España y recientemente en Italia. Así es que esta escuela lo que apunta es a trabajar con un método terapéutico del yoga, tiene las bases en el Hatha Yoga y también tiene las bases en lo que es el Astanga Yoga, que son los ocho pasos primordiales que aparecen en el gran libro de los Yoga Sutras de Patanjali, ocho pasos para la liberación. Prashant es un nombre en sánscrito que quiere decir espacio de paz y el objetivo de este método es ayudarnos en la cotidianeidad. Es un método que te lo podés llevar a casa, que lo podés practicar cinco minutos, diez minutos diario y además ir a la clase de yoga semanal, donde está el profesor, donde te encontrás con elementos de ayuda. En este caso, bueno, también estamos hablando de la formación. En este momento la escuela tiene registrado en Río Cuarto, nada más, en la sede de Río Cuarto, alrededor de 500 alumnos ya desde el año 2010 que yo me estoy desarrollando como docente formadora. Tiene una gran importancia en la zona, así es que donde vayan pueden encontrar alumnos de la escuela de yoga para allá andando clases. Eso para nosotros es un orgullo porque la idea es que podamos formar profesores que terminen dando clase. Y esto es importante destacarlo, Sandra, porque estás hablando de una escuela cuando sabemos que hay varias que ya tienen su trayectoria en la ciudad de Río Cuarto. Nos queda poquito tiempo. Contame cuáles son las actividades a las cuales invitas a la gente para participar hoy con motivo del Día Internacional de Yoga. Bueno, muy bien. Vamos a estar en la sede de la escuela en Río Cuarto que es sobre Monte Yurquiza, en el Centro Sattva. Desde las 3 de la tarde vamos a estar con meditación, con respiración, con clases, con relajación. Y a las 6 y media de la tarde vamos a dar una charla sobre yoga para niños en escuelas. ¿Sí? Que me parece que es el gran tema hoy. Es el gran tema hoy, yoga en la prevención. Bueno. Así es que a partir de las 3 de la tarde hasta aproximadamente... Hermosísima propuesta. Sí, hasta aproximadamente las 20 horas vamos a estar allí. Así que si nos quieren acompañar un par de horas o toda la tarde, con mucho gusto. Va a haber un tecito también, decía así, el flyer o la información que circulaba. Un tecito chal que viene genial en este invierno. Riquísimo, de la India. Especialidad de la India. Especialidad. Así que los esperamos con todo el corazón abierto. Sandra, ha sido un gusto, un placer tenerte aquí en los estudios de UNIRIO. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, los instamos entonces a acercarse, practicar. Si no lo han hecho nunca, aprovechen esta posibilidad que nos trae Sandra. Y también muchas actividades que se van a desarrollar en la ciudad de Río Cuarto, en diferentes espacios en los cuales se practica yoga.